Fui la niña que siempre quisiste en mí Fui la niña que todo cambió por ti Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Tan transparente que nada te oculté Tardé de enseñarte a quererme sin máscaras y me equivoqué Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Fui la niña que siempre quisiste en mí Fui la niña que todo cambió por ti Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Si lo que ves se te va junto a tu soledad, se perderá y jamás volverá Si lo que ves no te va, ya no te va Si lo que ves no te va, ya no te va Si lo que ves no te va Fui la niña que todo cambió por ti Si lo que ves no te va, ya no te va